Fili, despacito. Así, así. Muy bien. Sí, así, así. Muy bien. Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Y ahora qué le vas a pintar? ¿El otro ojo? Ay, qué bien. Qué genia, qué artista. ¿Quién tiene ojos verdes? Papi, tú. Ay. Sí. ¿A ver la noche? No. Sí, la noche. Oh. Fili. Fili.